Esto lo grabo por si pasa algo, pero lo resumo de todos modos. Y escuchamos la voz de su esposa preguntar el por qué de las flores, y luego unos gritos y latidos de perro. Tras esa secuencia, empiezan los trabajos con el psiquiatrico abandonado, viéndose el equipo de trabajo de Gordon, Phil, a quien ya conocimos, Hank, un tipo que le había robado la novia Phil, haciendo este ambiente de trabajo increíblemente incómodo, Mike, el más inteligente de este grupo, que dejó a medio terminar unos estudios de abogado, y Jeff, un jovencito medio bobo, son vino de Gordon, y primerizo era este trabajo. En el descanso por el almuerzo del primer día, él cuenta que Gordon llegó a un acuerdo, y si terminan el lunes siguiente, o sea, en una semana, se llevarían un bono de 10.000 dólares cada uno, así que como este era un trabajo mínimo para dos semanas, habría que trabajar a dudar Mike. Justo cuando están comiendo, aparece el guardia del psiquiatrico para entregarles unas llaves, quien dice que el psiquiatrico fue cerrado por falta de presupuesto, pero Mike, que como dije, es medio abogado, y es probablemente uno de los que más conocimientos tiene entre este grupo, dice que no solo se le dio la falta de dinero, sino que también al caso de la tal Patricia Willard en 1984. Mike cuenta que por ese entonces se comenzó a practicar un tipo de terapia para traer recuerdos transfiridos, y la tal Patricia Willard, bajo esta práctica, comenzó a recordar que a los 10 años fue abusada por su padre y su abuelo, y que la embarazaban para certificar al feto mientras usaban únicas negras, y muchas cosas así bien raras. Por lo cual Patricia decidió demandar a sus padres, pero como parte de la demanda le hicieron un examen físico a Patricia, y resultó que era virgen, así que la familia presentó una contrademanda por su hija loca que se inventaba esas historias, y eso más la falta de presupuesto, un yo al psiquiátrico. Cuando retoman el trabajo, Phil ayuda a Gordon a cargar unas cajas, y nota que este cogea, a lo que Gordon dice que es por un tirón muscular que subió, y luego Phil le comenta que los tuvieron llamando el sábado para ir a celebrar el contrato a un bar y tomarse algo, pero nunca respondió, y Gordon dice que fue porque trataba de dormir cansado por las noches de regularse con su hija pequeña. Visto que están solos, Phil le dice que ese mismo sábado se encontró con un tal Craig, un tipo que trabajaba en una empresa competidora de ellos y que le habló de su trabajo y del bueno, así que acordó con Craig que trabajara con ellos, pero para eso había que deshacerse de uno del grupo, y Phil obviamente tenía en mente a Hank, quien derrumbó a su novia, argumentando que es flojo y no trabaja lo suficiente como para que terminen en una semana, cosa que sí podrían lograr con el tal Craig, pero Gordon le dice que no echará a Hank y que igualmente lograrán terminar el trabajo a tiempo. Más tarde, el grupo está trabajando cuando la conexión electrica falla, así que Mike envía a Jeff al tablero para restablecer la energía, pero Jeff dice que tiene obvia la oscuridad, así que Mike termina yendo, topándose casi de casualidad con una sala que la puerta decía, solo personal autorizado, en la que en su interior la luz parpadea y extrañamente coincidencia o no, casi que le señala una caja etiquetada como evidencia. Mike curioso abre la caja y mientras corta la cinta, Gordon sufre un corte en su mano, y cuando sopla el polvo de la caja, a Hank le llega polvo de los ojos, todo muy fantasmal y paranormal, o solo coincidencia, o elige. Cuando termina la jornada de aquel día, Mike decide quedarse un poco más a lo que Gordon accede, aunque diciendo que se vaya antes de lo oscurezca, y vemos que Mike aprovecha su hora extra para revisar el contenido de la caja, que traía grabaciones de las sesiones practicadas a una tal Mary Cough, mujer que sufría de un trastorno de identidad asociativa, y que dentro de ella, además de Mary, habían otras identidades llamadas Princesa, Billy y un tal Simon. Obviamente, Mike inicia escuchando la sesión uno, y sí, ya sabemos con cuál va a terminar, la nueve. A Mary le estaban aplicando la terapia de la que hablaron antes, y es que 22 años atrás de las grabaciones, hubo un incidente que el doctor a cargo quería que Mary recordase, pero ella se negaba a hacerlo. Tras negarse y negarse, la voz de Mary se calla y escuchamos a su identidad de la princesa, una voz de niña que explica que Mary, la noche del incidente, se le regaló una muñeca de porcelana, y a su hermano Peter una navaja. Princesa sigue contando que los padres de Mary fueron a dormir, y Mary, Peter, Billy y ella se quedaron jugando a las escondidas, así que el doctor le pregunta si Billy le contó lo que pasó, y princesa dice que Billy solo le cuenta cosas lindas, por lo que el doctor le pregunta por la honra entidad de Mary, llamada Simon, y princesa dice que no conoce a ningún Simon. Esa escena pasa y vemos a Gordon en su camioneta estacionado fuera de su casa, quejándose de un dolor en su pierna, viéndose una mancha lateral de su pantalón. Los trabajos siguen al día siguiente, el martes, viendo ahora el lugar completamente cubierto en plástico, y Gordon mirando fijo por una ventana, a una pequeña pérgola con cruces dibujadas, cuando la misma voz que escuchó al ver la silla de ruedas vieja, les dice, ¿Puedes oírme? Hank, quien estaba marcando las cañerías, se encuentra una moneda de 1884, y luego otra moneda más, y otra, y otra, y otra, hasta que remueve un ladrillo de la pared, y un montón de monedas y otros objetos, comienzan a caer, recibiendo el llamado de Gordon por la radio que no necesitaba, así que Hank mete las cosas en el mismo agujero, y las cubre con el mismo ladrillo, mostrando a la cámara el otro lado de la pared, y vemos que ese agujero daba al incinerador de la morgue del ciclático, así que esas monedas y objetos, pertenecían a gente que fue incinerada allí. En el almuerzo, Gordon se pregunta dónde está Mike, pero le responden que anda buscando algo de equipo, lo cual obviamente es la excusa que usó Mike, para bajar a la sala de archivos, y seguir escuchando las sesiones de Mary, yendo por la 5, en donde escuchamos a Billy decir que princesa vive la lengua de Mary, porque ella siempre habla, él, Billy, vive los ojos porque todo lo ve, y el doctor le pregunta dónde vive Simon, y la grabación se corta sin respuesta. Jeff encuentra un libro que dice que tres personas, fueron internadas en el psiquiátrico por orgullo mortificado, haciendo que se pregunten por qué razón internarían a alguien en estos días, y Hank sugiere que por matar a alguien, mencionando el caso de un tal John Kinley, que argumentó demencia temporal, y Mike, que según el grupo va en el esfuerzo, dice que esa defensa no es feo, porque matar a alguien requiere de un motivo, y Jeff como un ladero, así que Mike lo toma, y le pone un palillo frente a la cara, describiendo cómo podría clavárselo, igual que una lobotomía, y esto ni siquiera lo mataría, simplemente le dejaría un acomodado, algo para que los doctores que hacían estas prácticas, recetaban lentes para el sol, y recuerda esto, mientras trabajaban, Hank se tomó un descanso, y le dice a Jeff que no se acostumbra a su trabajo, que necesita tener un plan de escape, porque trabajar aquí consumiría su vida, tomando un trozo del piso que han quitado, diciendo que aspirar eso, se metería en sus pulmones, y luego crecería, hasta que años más tarde, el líquido en sus pulmones lo ahogaría, y Jeff le pregunta, si es tan así, ¿por qué no usa su máscara? y Hank le contesta, porque igual que Mike, con su futuro de abogado, él también tiene un plan de escape de esta vida, y entre paréntesis, ahí vemos a Mike, mirando unas claras manchadas, que curiosamente, son idénticas a las que Gordon, le llevó a su esposa, sospechoso, Hank le dice a Jeff, que Phil también tiene un plan de escape, lo cual nos deja al pobre Gordon, Hank le cuenta a Jeff, que si no fuera por su trabajo, la empresa había quebrado, pero le dice que Gordon, es la persona más tranquila que conoce, que nada, pero nada lo altera, aunque últimamente, lo ha visto nervioso, por el tema de su paternidad, cosa que según Hank, debiese ser la mayor felicidad de su vida, Gordon por su parte, llama a su esposa, para decirle que tienen que hablar, pero según sus palabras, pareciera que ella le corta el teléfono, y a través de la ventana, Gordon ve a Phil, hablando sospechosamente, con un par de tipos, a los que les paga, y estos le entregan algo, para luego irse, terminada la jornada de trabajo, cae la noche, y vemos a Hank regresar al psiquiátrico, para llevarse las monedas que mostró antes, viendo que recoge de ahí, varios objetos, como algunas joyas, unos ojos, y hasta una gusta, para revisar los botonías, escuchando un ruido que lo espanta, pero que aparentemente, eran unas palomas, o eso él creía, porque luego ve una sombra moverse, y cuando ya se iba, la cámara no nos lo muestra, pero algo o alguien, se encuentra con él, y esa escena se corta, al día siguiente, Hank no se presenta a trabajar, así que Phil se presenta a llamarlo, porque bueno, él se sabía el número de Amy, la novia de Hank, que antes fue su esposa, llamándola, y antes de poder decir cualquier cosa, aunque nunca escuchamos la voz de Amy, esta lo interrumpe, y cuando Phil cuelga, dice que según Amy, Hank se despidió de ella, y decidió irse a Miami, a un instituto de casinos, sea lo que sea, que eso signifique, Phil le dice a Gordon, que esto es perfecto, porque así pueden traer a Craig, y terminar el trabajo, para llevarse el bono, pero Gordon dice, que algo no cae aquí, y le pregunta a Phil, por los dos tipos, con los que hablaba el día anterior, junto al generador, y Phil simplemente se gira, sin responderle, a lo que Gordon reacciona, tomándolo con fuerza, y gritándole, que nunca le dé la espalda, mientras le habla, y Phil le dice, vas a golpearme, haciendo que Gordon, va a quiera mirada, y simplemente se vaya, en otro descanso, Phil le dice a Mike, que la paternidad, ha afectado a Gordon, bajando su rendimiento, y haciéndoles perder, sus últimos contrabajos, y todo porque, en realidad, Gordon no quería tener un bebé, sino que Wendy, su esposa, fue la que lo deseaba, Mike vuelve a revisar, las cosas del caso de Mary, encontrando una carpeta, con sus archivos, con el escrito, tipunta 444, y Gordon sale con poco, hacia el cementerio de pacientes, del hospital, viendo que se sienta, justo encima de la tumba de Mary, barcada con el 444, para intentar comunicarse, con su esposa, otra vez, sin mucho éxito, Mike sigue escuchando, las aclaraciones de Mary, en donde se le pregunta, por unas cigatrices de su pecho, a lo que Mary responde, fueron por una caída en bicicleta, y Billy toma el control, pero el doctor le dice, que traiga a Simon, a lo que Billy se niega, gritando, no, 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 de vuelta con Gordon y Phil, este último le dice a Gordon, que se bañe, para que no vuelva a su casa, con todo lo tóxico, que hay aquí encima, y Gordon lo interrumpe, preguntándole, que es lo más estúpido, que ha hecho en su vida, a lo que Phil contesta, medio interroma, bueno, además de trabajar contigo, y luego hablando en serio, dice, probablemente presentará, Hank y Amy, ojalá pudiera cambiar eso, y Gordon lo vuelve a interrumpir, diciéndole que golpea a su esposa, contando que ese día, que le llevó a todos, para celebrar este trabajo, ella estaba cocinando pasta, y accidentalmente, cuando él se le acercó, para pesarla, ella le derramó una olla, con agua hirviendo en la pierna, ante lo cual Gordon, no reaccionó bien, él dice, que no se explica, si fue por los gritos de su bebé, los ladrillos de su perro, o qué, pero se descontroló, y la golpeó, así que cuenta, que después entonces, se quedaba en un hotel, y le pide a Phil, no contar nada de esto al resto, diciéndole que llame a Greg, para que tome el lugar de Hank, lista la honestidad repentina de Gordon, Phil cuenta, que los tipos, con los que hablaba el día anterior, eran quienes hacían grafitis, en el psiquiatrico, así que dejó todo en orden, al decirles, que no volvieran a hacerlo, o llamaría a la policía, deja de creer en la suerte, y empieza a creer, esa noche, la voz de nuevo se escucha, en la cabeza de Gordon, quien recuerda ese día, viendo a su esposo, desde su camioneta, y la voz que le pregunta, sabes quien soy, tras lo cual, hay raras visiones, en donde la esposa de Gordon, pregunta, a quien se deben las rosas, y luego, pega un fuerte grito, y la voz le dice a Gordon, vaslo Gordon, Gordon despierto en su camioneta, viéndose que lo de dormir en un hotel, era mentira, simplemente estacionado, afuera del psiquiatrico, donde trabajaba, y se pone algo desinfectante, la herida de su pierna, quejándose, porque como debe doler, mientras se ve, una imagen, de la silla de rodas vieja, a la mañana siguiente, vemos a Phil, roleándose uno, seguramente, eso le compró a los chicos, y lo de que eran los cafeteros, era mentira, pero es sorprendido, por Gordon, quien se detiene en su camioneta, para saludarlo, supuestamente, llegando al trabajo, rato después, vemos a Phil, darle unas caladitas, a aquello que antes no pudo, y decir la frase, se va a poner feo, bajando después, a buscar a Mike, y decirle que se tomó un descanso con él, así que Mike, para ir, le dice el tiempo que baje, y sube al instructor, que no había fallado, aun cuando tenía poquia de oscuridad, yendo a un sector del psiquiátrico, con Phil, quien le dice que Gordon, en su estado actual, es un problema para ellos, pero Mike dice, que es una exageración, y Phil le cuenta, que este golpea a Wendy, y vaya, si es bueno guardar los secretos, a Phil, pero sin que ellos sepan, Gordon estaba escuchando todo, Gordon va donde Phil y Mike, y al verlo acercarse, estos le dicen que hablaban de Jeff, y su desempeño, y entre tanto, Jeff sube al curado, escapando de los descanso, y se topa con Hank, quien actúa extrañamente, con lentes de sol, mirando por una ventana, ante lo que Jeff le dice, que está en graves problemas, por haber dejado así tirado el trabajo, y Hank pone su mano en la ventana, viéndose que este, tiene sus dedos ensangrentados, Jeff vuelve con el resto corriendo, a decirles que Hank volvió, pero que actúa extraño, así que los lleva donde estaba Hank, pero no lo encuentra, aquí Phil dice que Jeff está molestando, porque todos sabíamos que según Amy, Hank se fue a Miami, pero Gordon dice que en realidad, ellos nunca escucharon que Amy dijese eso, y solo escucharon a Phil, decir que ella, supuestamente lo dijo, Gordon le pide el teléfono a Mike, para llamar a Amy, y aclarar todo, pero escuchan sonidos en un piso superior, así que se separan, para que Hank no escape, yendo a Phil y Jeff por un túnel, en cual en realidad solo Phil cruza, porque en Jeff le teme la oscuridad, y por el otro lado van Gordon y Mike, aunque Mike se desvía por otro camino, porque en realidad, no tenía ningún interés, en andar siguiendo al secuestro Hank, mientras Gordon corre buscando a Hank, Mike se va a la sala de pruebas, y pone la sesión 9, de la terapia de Mary, aquí el doctor le pregunta a Billy, que pasó la famosa noche, de 22 años atrás, pero este grita diciendo, que fue demasiado horrible, así que el doctor le pide hablar con Simon, y Billy se niega, entre tanto, Phil encuentra a Goldman de Hank, y un poco más allá, Hank sentado en ropa interior, murmurando, ¿qué haces acá? una y otra vez, recibiendo en ese momento, una llamada por la radio de Gordon, diciendo que encontró a Hank, lo cual es imposible, porque Hank estaba aquí, ahí vemos a Gordon, en la zona de la silla de ruedas, recibiendo una llamada de Phil de vuelta, y le pregunta, ¿dónde está? y le dice que se quede quieto, porque irá hacia él, Jeff decide entrar al túnel, por el que Phil pasó, ya que éste encendió las luces, pero a medio camino, el generador falla, y todo se va apagando, haciendo que Jeff corra, intentando salir, Mike sale del psiquiátrico, y carga el combustible al generador, para ponerlo en marcha, haciendo que la cita de la sesión de Mary, siga reproduciéndose, escuchándose la misma voz que Gordon, escuchaba en su cabeza, decir ahora, hola doctor, el doctor le pregunta, a esta personalidad, si es Simon, y ésta responde, usted sabe quién soy, Simon cuenta que esa noche, 22 años atrás, Peter asustó a Mary, jugándolas a escondidas, haciendo que se tirara, su muñeca de porcelana, rompiéndola, y cortándose, porque cayó encima, de los restos quebrados, Simon dice que Mary, necesitaba a alguien, que la ayudase, así que fue ahí, que él se presentó, y le dijo a Mary, que cortase Peter, muy profunda, y gravemente, diciendo, suerte que la navaja, era nueva, porque estaba muy afilada, según Simon, para que sus padres, no se enojaran, le dijo a Mary, que los cortase también, diciendo Simon, odio, tonto hombre, y que Mary, quería hacerlo, Gordon llega a la habitación, que alguna vez, pertenece a Mary, viendo un colapso de fotos, de su familia, en la pared, y detrás de él, aparece Peter, con un cuchillo en mano, afuera, Jeff escapa hasta la camioneta, nervioso, por haberse quedado en la oscuridad, viendo que alguien, a quien nosotros, no vemos, se acerca, y Jeff se levanta, para hablarle, pero igual que con Hank, la cámara se le acerca, y esa escena se corta, en la misma camioneta, en la que Jeff estaba, suena la radio, con Phil llamando, y es Gordon quien consesta, escuchando a fin decir, que encontró al responsable, momentos después, otro auto llega, y vemos el famoso, Craig Bacar, entrando al psiquiátrico, y viéndose dentro, una enorme mancha de sangre, Gordon llega hasta el grupo, de Hank tendido, y envuelto en plástico, con Phil que aparece, Gordon le pregunta, quien lo hizo, y Phil dice que el Zoro, típico de Hank, estar en el lugar, y momento equivocado, Gordon comienza a creer, que Phil fue, y Phil le responde, que despierte, y mide bien, Gordon se acerca, al cuerpo de Hank, y le quita los lentes, viendo que tiene la aguja, de la botomía, clavada en un ojo, y que sigue vivo, lo cual recuerda, a lo que Mike dijo, una aguja enterrada, de la forma indicada, y la víctima no moría, solo quedaba, con un ojo morado, y el remedio para eso, era el de un sol, ahora, todo tiene sentido, con la app de Amazon, puedes escanear los artículos, y añadirlos directamente, a su cesta, Craig aparece, diciéndole a Gordon, con quien habla, Jack y Phil, había desaparecido, y cuando se acerca, Craig nota el cuerpo, de Hank en el piso, y antes de reaccionar, Gordon lo toma del cuello, y le saca la aguja a Hank, y se la clava a Craig, escuchándose la grabación, de la sección 9, con el doctor, que le pregunta a Simon, por qué hizo lo que hizo, y Simon responde, porque Mary me dejó, todo, siempre lo hace, aquí vemos la noche, en que Hank fue sorprendido, y notamos que fue Gordon, con quien se encontró, el cual iba medio como sonámbulo, o no sé, pero estaba a ojos cerrados, pero que él, le clavó la aguja en el ojo, luego vemos más completa, la escena de Phil, llegando a buscar a Gordon, en la habitación de Mary, y vemos que Phil, llegó para decirle, que encontró a Hank herido, y Hank dijo que fue él, Gordon, quien lo lastimó, pero ahí Gordon, atacó a Phil, y lo mató, lo que significa, que ese Phil, con el que hablaba Gordon, junto al cuerpo de Hank, era, o el fantasma de Phil, o una proyección creada, por la mente de Gordon, también se ve, que Gordon, atacó a Mike, y la sala amplia, en donde recibimos, una mancha de sangre, y fue Gordon, a quien Jeff vio llegar, cuando estaba en la camioneta, descansando, de haber escapado de la escuidad, todos, y cada uno de ellos, asesinados por Gordon, vemos a Gordon, solo escuchar, la voz de Phil, que le dice que despierto, y aquí volvemos a ver, ese día, que Gordon, llegó con las flores, para escuchar con su esposa, escuchándose, el audio de lo que pasó, un poco más completo, y notando que Gordon, no solo golpea a su mujer, sino que la mató a ella, y a su bebé, lo cual da entender, que las veces en que Gordon, la llamaba para disculparse, o estaba imaginando, que hablaban, o fingía hacerlo, cualquiera sea el caso, no había nadie, al otro lado del teléfono, de ahí volvemos a ver a Gordon, en la habitación de Mary, con por su familia, poniendo una mano, sobre una de ellas, viéndose que deja, una mancha de sangre, para después ver una panorámica, del psiquiátrico, y escucharse la grabación, de la sesión 9, con el doctor, que al igual que, a las otras personas de Mary, le pregunta a Simon, donde vive, a lo que este responde, de los débiles, y los dañados, cerrando la película, bien, como dije, yo tengo tres posibles, explicaciones para esto, la primera es que al morir Mary, en este psiquiátrico, Simon, que era un ente, que la poseía, o al menos vivía en ella, quedó vagando en este lugar, hasta el comienzo, de la película, cuando Gordon, entró para revisarlo, y ver si aceptaba, este trabajo, siendo el momento, en el que este escucha, ese hola Gordon, que Simon, entra en acción, para poseerlo a él, lo cual se explicaría, porque un espesado, y al corte de la banca rota, con Gordon, coincide con la descripción, de alguien débil y dañado, luego de eso, Simon, a través de Gordon, había mandado a todo el mundo, su familia, y sus compañeros de trabajo, cosa que también explicaría, por qué Gordon, parecía conocer, también este lugar, para los que vieron la película, cerca del inicio, Gordon casi que quiere guiar en turn, que el dueño les hace, la segunda teoría que tengo, aunque para mí, menos probable, es que Gordon, haya sido paciente, de su hospital, al inicio, el guardia, le dice a Gordon y Phil, que una vez, este fue el cerro, muchos pacientes, fueron simplemente liberados, así que Gordon, pudo ser uno de ellos, como digo, esto lo veo, más improbable, pero en su regreso a este lugar, sus memorias, pudieron reactivar, algún tipo de problema, el loco en su mente, llevándolo a hacer, todo lo que hizo, cosa que de nuevo, explicaría, porque conocía también el lugar, o así parecía raro, y la tercera teoría que tengo, es que en realidad, todo esto, fue suelta a cabezas de Gordon, imaginemos que esto, un sueño, o su imaginación, y cada personaje, representa, a una personalidad, igual que con Mary, quien llevaba a princesa, y la tercera teoría, de ser así, eso explicaría, esos constantes, despierta a Gordon, y el Bill siempre le decía, pudo ser que Gordon, estuvo soñando, quizás cansado, por las noches, de que cruce, con el llanto, de su hija bebé, no sé, esta opción, la ve incluso, menos factible, pero es otra teoría, que se me ocurrió, si tú, recuerdas con alguna mía, o tienes la propia, déjame en los comentarios, porque la verdad, me gustaría leerte, si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, en caso de que aún, no lo hayas hecho, también recuerda, que más abajo, en la descripción, están los escas, todas mis redes sociales, pero es en el Instagram, en el Twitter, y en el grupo de Facebook, en donde voy subiendo, encuestas para el equipo, de los finales, de los llegados, así que si quieres participar, de ellas, tienes que ir ahí, al Instagram, al Twitter, o al grupo de Facebook, terminamos con esto amigos, un abrazo, y nos vemos, en la próxima. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, antes de empezar, recordad que la descripción, tenéis su link, de Instant Gaming, donde podéis conseguir, nuestros videojuegos, de precio, con suela, más baratos, y aquí me apoyáis, llamas, durante hoy, y solo hoy, tenéis, Fortnite Neo Versa, más 2000, V-Bucks, de PS4, por 14,95, al 79% de descuento, links, links en la descripción, empecemos, hola, y aquí estamos, si no, si tenéis meme, perdona, si vais a traer algunos memes, del Among Us, ya que yo no juego al Among Us, por lo menos tenéis memes suyos, aparte de algún formato de meme, que también se está haciendo famoso, extrañamente, no sé por qué, además de un aprendiendo con vicio, muy interesante, pero bueno, empecemos con los memes, el hijo, papá, me voy, que hoy tengo una cita, y el padre, ¿me necesitas dinero para la cita? y dice no, él pagará, el padre, a ver, reunión, reunión de emergencia, ¿sabías que dormir junto a alguien a quien amas, hace que te duermas más rápido, reduce la depresión, la ansiedad, y te ayuda a vivir más tiempo? Bueno, pues supongo que moriré, por favor, dejen de orar por mi abuela, se está haciendo demasiado fuerte, cada oración la hace más fuerte, por favor, para destruir el edificio, cuando eres pobre, pero tienes amigos ricos, viendo Netflix y una tele de estas ahí, en blanco y negro, por si no lo sabéis, las teles antiguas eran en blanco y negro, chaval, ahora lo sabéis, yo no he llegado a tener nunca una tele en blanco y negro, no soy tan mayor, you're cute, no, you are cute, gracias, no, 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 te estaba corrigiendo la gramática, estúpido, no se dice, you're cute, se dice, you are cute, tu madre entra en tu habitación, te pregunta si quieres pizza, no te pide que limpies antes la habitación a cambio, se va, y cierra la puerta de la habitación, oh, baby, oh, la gente que cierra la puerta después de irse, oh, oh, hay una mujer ahí paseando a su perrito en el parque, ah, no es mi pequeño ángel precioso, su pequeño ángel, dime al pasaje, si me atragalto haciendo eso, top ten personas con habilidades como los de pressing cards, mareja sultana, you can't see me, Yo en Sita. Yo a los 10 años. Cuando sea mayor seré tan rico que me compraré 5 Ferraris. Yo ahora. Bueno, aquí en el autobús. Y me he colado. Las chicas. Ay, no sé qué ponerme hoy. Ah, ¿qué me pongo? Los chicos. El que no es el mero 4, 2007, 2010. Vaqueros y camisetas, chaval. Esto que pisas ahí en toda la papelera para que se abre, pero está demasiado tieso. ¡Maldita sea! Yo a los 6 años después de haber tenido un DT Amu por primera vez. Quizá tenga superpoderes. ¿Cómo es que vivimos en Matrix? ¿Mike Wachowski guiña o parpadea? Técnicamente guiña y parpadea en uno. Mi familia, yo. ¿Esto es soporte técnico informático de por vida? Básicamente, básicamente. Yo que he subido un meme y he conseguido 20.000 likes. Se ha puesto en tendencias. Está en la sección popular. ¡Ah, tengo muchos premios! ¡Muchos comentarios! De aquí. ¡Oye! Mi amigo que tiene vida social. Mi amigo que tiene trabajo. Y todo. Yo he hecho un meme brutal. ¡Oye! Yo tengo desllamado cada rato. No me gusta. Volví al médico, chaval. Mi padre, que me ha estado llamando ahí. Me ha llamado 15 veces. Cada vez me hacía enfadado. Yo en mi habitación escuchando música todo trapo ahí. ¡Oye! Y tu padre. ¡Oye! ¡Coyeja! No, maldita sea. ¡Quítate, maldito perro! ¡No! Venga, nos tiramos todos ahora. ¿Cómo resolver este puzzle? ¿O ese laberinto? ¡Marcón! El editor del esto que se pasó un montón de tiempo haciendo este laberinto. Que se pasó horas haciendo este laberinto. Este laberinto te lo hago yo en minutos. En 400 minutos. Pero ahora es el momento de rotación, chicos. Así funcionan los giroscopos. Por eso en bicicleta cuanto más rápido vas, es más difíciles que vuelques. Porque las ruedas van rotando sin momento de rotación. Por lo cual eso impide o hace que sea más difícil que la rueda cambie de ángulo. ¡Ja! ¡Aprendiendo con vicio! El caballo finge que está muerto cada vez que alguien intenta montarlo. Dice esta. Yo cuando me piden que me ponga encima. O un amigo te dice. ¡Ah, me siento mal! Estoy intentando dejar de fumar y me cuesta mucho. Y tú le dices. Tranquilo, ven a mi casa. Te ayudaré. Su casa. O sea, tu casa. ¡Ajá! ¡Maldita sea! Flashbacks del Vietnam. Este tío está haciendo ahí un abraco con un cuchillo ahí de carnicero. Y la cajera está en plan de. ¡Mira, primero este! ¡Ah! Cuchillo de mierda. ¿Qué va a hacer? ¿Que el loro le quite el diente? ¡Sí, Karen! ¡No! ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo cuando era pequeño. Claro, cuando llega ahí la época en que ya los dientes de leche se van cayendo. Me acuerdo de que siempre, al final, siempre había un momento en el que tenía algún diente moviendo. Simplemente. ¡Ah, una vez! Ahora se ve que hay moda de lo que se llama Gender Reveal Party. Fiesta de revelación del género, ¿no? En pronto, para saber si el bebé va a hacer niño o niña, pues el que lo sabe prepara una sorpresa. Y si sale azul es niño, si sale rosa es niña. Que eso lo hacen con globos o con cosas así. O un cartelito de. Es un niño, es una niña. Pero se ve que ahora está de moda con explosivos. De granada, que explotan ahí. El azul no debe de ser. ¡Es un niño, es una niña! Las fiestas de Gender Reveal. ¿Cabum? Sí, rico. ¿Cabum? Aquí, como organizan los cables del ordenador la gente ahí organizada. ¡Cama, pan! ¿Cómo lo hago yo? ¡Panata de cables, venga! Así me sirve para dormir y todo, chaval. Mi hermano mayor diciéndome que el fuego azul es frío. Confías en mí, yo a los cinco años, con todas las células en mi cuerpo. ¡Ah, me has engañado! Nadie se pierde tanto en el bosque como Titus Andromedon, no sé quién es. En plan de, soy un rapista de árboles, porque todos los árboles me parecen iguales. Dejad de matar a los peces solo por sus dedos, por los fingers, ¿no? Fingers de pescado. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Jejeje! Está mola. ¡Ya, crinofit chico! ¡Jejeje! Pone, inhale exhale. Inhala exhale. Ahí pone, ¡ya, ya, 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 ya! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Historias verídicas de Keanu Reeves y la buena persona que es. Hoy Keanu Reeves ha parado en la tienda de trabajo yo, ya hemos empezado a hablar y yo le he mencionado que mi hijo necesita un trasplante de riñón. Y que no podemos permitirnos un trasplante de riñón porque es una operación muy cara. Entonces él se ha quedado callado un rato, se ha ido a su coche, ha tardado un rato en volver y ha vuelto con su riñón y me lo ha dado. ¡Oh! ¡Historias verídicas de Keanu Reeves! ¡Jejeje! Yada Johnson y Jordan Johnson. Si alguien se pregunta por qué hemos roto... Y este es en completa la frase. Porque nos hemos encontrado en una reunión familiar. ¡Sweet home Alabama! Dudo que el riñón sea de qué. Dudo que esa historia tenga algo de verdad. Es toda una invención, hombre. No creéis todo lo que veis en Internet. Aunque parezca mentira, algunas cosas de Internet no son verdad. Acabo de sacar una buena nota de mi historia. ¡Fenomenal! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias a ti, gracias! ¡Enhorabuena! ¡Gracias por serte más estudiante! ¡Enhorabuena! Todo lo que quiero es una relación tan fuerte como ese hilito que está sujetándole el iPhone. Está ahí al límite, chaval. Dice, ¿qué se supone que cubre esta preta de ropa? Dice, claramente esos hombros que distraen tanto en las escuelas. Se ve que hay polémica también porque no quieren que las chicas estén mostrando el hombro en chominadas. Si a ti te provoca que yo enseñe el hombro, el problema es que tú estás enfermo. Aunque parezca mentira, algunas historias de Internet no son verdad. Leyes o el Internet, con lo cual tiene que ser verdad. La paradoja de la verdad en Internet. Hostia, como mola, chaval. Un lago en Filipinas con agua cristalina. Para ver al tiburón por ahí abajo como... ¡Ostras, como mola, chaval! Me queda un poco de miedo porque te imaginas ahí que puede ser de cualquier cosa, chaval. El monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Filipines. Cuando por fin te las apañas para matar al boss, aparece una segunda barra de vida. ¡Maldita sea! Hay tres, realmente. ¡Venga, más gente de reveal! El monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Me está gritando y mi abuela viene a protegerme Gracias abuela No me grites mamá Preparado para el primer Halloween de la pandemia ¿Qué o los caramelos? ¿Se los echas para qué? Cuando no tienes contacto Pero si estás echando caramelos que has tocado tú Y si estás contagiado, ¿qué? Como los caramelos van envueltos No quizás el evoctorio Sí, el sexo no es guay y todo eso Pero alguna vez os ha llegado esta notificación Oh, mensaje de Reddit Que es la parte donde veo yo los memes Tu meme ha conseguido 100 votos positivos Oh, baby Oh, baby A esto lo he visto ahí, el pajarito ahí con el erizo En plan de, vete erizo, vete Que la carretera es peligrosa, vete erizo Yo te salvaré Bueno, yo te picaré en el culo hasta que te vayas Mi gorro de caimán se queda durante el sexo Es mi única condición para salir contigo Este gorro Se queda durante el... ¿Cómo? Otra vez el meme del caballo Caballo finge que está muerto cada vez que alguien intenta montarlo Improvise, adapt, overhaul Este no es Bear Grylls, es Horse Grylls ¡Ah! ¿Lo lo ha puesto aquí? ¿Nadie ha puesto Horse Grylls en vez de Bear Grylls? No saben rematar un meme Oh sí, mi deporte favorito Por supuesto Florentina Tusco Salto de longitud 2019 Campeonatos Indoor Europeos 1.800 personas 1.800.000 personas Sí, me interesa mucho el salto de longitud Muchísimo A mí me mola el salto de longitud En inglés Night Owl es la gente que se queda hasta muy tarde de noche Y Early Bird es como se llama la gente que madroga mucho Dice, puede ser un Night Owl y un Early Bird a la vez Si tu ritmo de sueño está totalmente jodido Eso es como... Todo aparato es una máquina de humo Si lo operas tú es suficientemente mal Es muy bueno también Padres cristianos ¿Qué tal tu cita? Y el hijo Oh, ha sido genial Él ha sido... ¡El reunión de emergencia! ¿Cómo que él? Bueno, no dijo Dios No dijo Jesús que amaras al prójimo Bueno, sí, pero... Pero no que otro fue yo Mi predicción para el 2020 El Triángulo de las Bermudas va a empezar a moverse por ahí Por el mundo como si fuera una rumba ¡Maldita sea! Simplemente pues, entre la isla de las Bermudas Y creo que es... Las Bahamas Entre las Islas Bermudas Puerto Rico y Miami Ya ves, ya sabéis dónde está el triángulo de las Bermudas Con lo cual no se puede mover A no ser que se muevan esos tres puntos Un fabricante de dados Ha puesto otro dado dentro del dado De forma que cuando se te rompe este dado Tienes otro dado dentro Espectacular Venga más chistes del Jeter Reveal ¡Oh! ¡Es un chico! It's a big boy Fat boy Y little boy Y little boy Y hasta que va a llegar este video Si os ha gustado y queréis más Salve a like Suscribíos conmigo en los próximos videos Recordad que en la descripción tenéis links de instant gaming Camisetas, merchandising y diferentes cosas Así que nada, como siempre ¡Ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah! Y nos vemos todos a un nuevo episodio De vamos a ponernos a leer los comentarios del video Y nos hace un video Y gana dinero Activad la campanita siempre Es muy importante ¿Para qué? Para nada, es que no sirve Pero lo que sí que quiero es que comentéis Nada más Empecéis este video Paradlo Me paráis el video Vais abajo corriendo Y os ponéis a... Me ponéis un comentario Un corazón, un pollo, una polla Lo que os dé la ganes Pero me ponéis un comentario Por riendo, ¿vale? Que estoy probando cosillas, ¿de acuerdo? Y para eso está funcionando Así que vamos allá Vamos a estar leyendo los comentarios De la... El video de la crítica a los haters de Bendy Que son los comentarios que me pusieron En la canción de Bendy Que subí en mi otro canal de música Entonces, yo subí un video De una canción De un joven Y me vinieron comentarios de haters Esos comentarios de haters Los he leído en otro video Y los he relacionado Y he hablado sobre ellos Y me he marcado otro video Entonces, ese video Que me he marcado En el canal principal Que este video Para quien no lo haya visto Que está saliendo aquí en pantalla Y el rey el futuro Lo veo a peor a orte Ese video Tiene comentarios Como es lógico Porque es un video de YouTube Y me van a estar leyendo Esos comentarios del otro video Que seguramente no sean haters Pero bueno Vámonos con los comentarios Porque así me sacó video Allá vamos Hay un señor aquí Que me pone Yo soy hater de Bendy Lo parece que no soy una buena mía Lo que está... En un momento Porque este es el momento Cuando Rick te tiende a Bendy Hombre, a ver Bendy como tal no Lo que yo estoy haciendo Es mi derecho A que me trate como una puta persona Que es lo que he dicho Esos comentarios en un video Que todos tendrían que estar viendo lo mismo Esto me interesa Corazón azul O es que esta es la práctica Que estoy utilizando últimamente La práctica de los corazones Y demás Que lo que estoy haciendo Es que la gente que viene de Twitter Me pone un corazón amarillo La gente que viene de la comunidad Me pone un corazón azul Y la gente que viene de Juno Me pone lo que le ha dado a los cojones Pero me pone algo Total Si sé Si veo un comentario En el que solamente hay un emoji Sé que la gente viene de Juno Pero bueno A ver Me la pusiste durísima con la notificación Es un dato Que hubiera preferido No saber Pero ya es un poco tarde Feliz cumpleaños Me da pena que caigas así Sí Me jode este tipo de gente O sea Si no te gusta Pásate de largo Sí Tenía errores Pero aún así fue un buen trabajo Para alguien que hacía todo desde casa Como dices Yo le tengo cariño a tu cober Y a varios más Corazón azul Muchísimas gracias Coño Venga Un corazón Si te da ganas Bueno Por fin llega un video temprano Vale Que clase de barco sucederá aquí Pronto sabremos No Porque el barco ya ha sucedido En este momento Es que os lo dije Por culpa de este video Que me quedaron la gana De leer voluntarios Creo que Rí No va pidiendo lo de los corazones azules Pero yo lo voy a poner Por si acaso Alguien Lo ha pillado El ha pillado Corazón azul Tengo la tontería De ayer de Juno ¿A qué te refieres? Me ha puesto la fe No sé si te refieres A polla Corazón naranja Corazón rojo Corazón amarillo Corazón azul Me parece esto Al final del verse Y me pido a los corazones Corazones, corazones Aquí está Marjuska Toma 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 Corazón Toma 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 discreto bastante con la parte de ser una persona no un producto podemos debatir lo mismo se lo que se refiere pero bueno, un vídeo para tener de fondo no, muy mal muy mal Soli, no muy mal, muy mal, muy mal no es un vídeo para tener de fondo, este vídeo sí está muy bien editado entonces te lo tienes que ver activamente si no, no vale, si no la visitas no vale, sé tú, capo, activa la campanita ahí lo tienes, es que me confundo con el vídeo el idioma español y luego el idioma de esto no es español, no se parece no sé qué poner aquí, así que eso lo voy a decir para nada bueno, pues el ojo es un vídeo lo hice bien, lo hice el mejor eso es del meme de lo del perro con la muerte, ¿sabes? de lo que lo refiero, que salía como el perro, lo hice bien, no sé qué lo hice, lo hice con la muerte, ha sido así o algo así ¿sabes? el meme este, pero lo empezaron a a... buen vídeo, casi bueno cuando salió el clip de la cover de Mayway, cuando tenga espacio en el móvil me pondré you know, perfecto así es como me gusta hacer eso, son mis panas mi gente buena onda, me dijo ayuno a estar ahí muy buena crítica, el tercero de Rick fue genial, toma un corazón pero me he puesto todos los nombres no sé, pones razón, así que pongo esto pero diría que tenían un millón de subs yo también que acabo de ver un video buenardo papá se dice así es que no sé hablar argentino se dice así, gente, esto se dice así buenardo, bueno, puedo ponerle más as para enfatizarlo espérate, ahí está así, 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 ¿de acuerdo? tiene el pa ah, así papa papá, tío, no me cambies la junta ah, vale, más R ok, 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 más R y le quito más, entonces vale, vale, vale ¿cómo lo podemos hacer? ahora sí, así está bien vale, vale, perfecto R vive y aprende muchas gracias Felipe por el consejo lo aplicaré en mi día a día a partir de ahora bendiciones a tu familia yo no le gustó la canción porque le gusta Rick y no por la canción en sí no puede ser, no te pasa pues para mí tu cover de Bendy es un en su momento fue de mis canciones favoritas me alegro espérate, le voy a decir me alegro muchísimo copiar pegar Marcos Rodríguez con eso y le pongo una coma para dar un toque en vez de un punto le pongo una coma supongo que lo hago después pero nunca lo hago nadie Rick, hoy traigo vídeos críticos, vídeos no hablo de hate esto, punto, yo literalmente es un toque punto, tío porque aquí a pesar de de todo mi argumentación es una video reacción a mi propio vídeo a mis comentarios es, no sé es todo, tío es todo todo amoroso a ver le voy a dar una gracia pero es un poco intrusivo gracias es momento de volver a encontrarnos con la familia y los buenos amigos y con la buena comida ¿te la llevamos? es momento de justin que es un comentario que tiene absolutamente todo dejó el canal de música sí, lo que es que he aparcado la gente a veces o siempre es muy hipócrita muchas gracias por tu sabiduría es catigatito como si lo he tomado y pegado la gente que se piensa que le escribo el nombrado ahí es tengo un hambre que me comía cuatro pollas una de tres de la otra o las cuatro de la vez madre mía que hambre tengo joder vengo a dejar un comentario pollano a mi se me gustan las canciones que gente tan delicada así es me había olvidado comentar aquí corazón azul toma alguien me explica la tabla de tiempo y el orden de los corazones tú solo comenta y observa únete únete a la secta de los corazones azules chaval neta no puedo con su voz le tengo una envidia ay ese ve en mi opinión igual ya empezamos en mi opinión me gusta la canción pero le faltaba bastante producción ¡HOMBRE! le está diciendo un chaval que se ha grabado con un blue jit en su casa con el cubarse y dos efectos que están pirateados que le falta producción a la canción pero un poco cuidado lo vayas a profetizar que en 2020 va a ocurrir una pandemia global ¿sabes? cuidado lo mismo tres de las personas que te dicen ¡cuidado, cuidado, cuidado! no metas una botella de agua fría en una bolsa de papel que lo mismo se rompe ¡jajaja! ¡tío! soy muy fan de la voz natural pero sí creo que ponerle alguna efecto a los vocal de forma estética le dan más sentimiento a la canción los arreglos vocal no solo son autotunes aunque este pueda ser útil y bueno también se puede agregar eco, repermación si eso ya lo tiene delay a ver también lo tiene ese efecto que le ponen a la voz en espíritu de arte claro que sí por supuesto compañeros que ahora mismo no se llama incluso se pueden matar dos pájaros de un tiro y duplicar el track con la voz para que suene más grande y como sustituto del autotune ¡claro que sí! ¡que la ganó en 2017! compañeros que estas cosas las se hacen ahora no, no es donde esto lo se hace ahora que tengo otra cosa pero no muchas gracias por tu comentario lo aprecio muchísimo un abrazo enorme Elephant Destroyer 5000 like si viste esto en tu canal principal corazón azul ¡ay! me lo pusiste con dos puntos de corta güey este es el YouTube más notificado y todo pero es un deseo estoy pareado de Yulow y solo veía a Dross y yo jajaja joder pobre ok vamos a ver los pendientes de revisión ¿vale? que seguramente me digan cuatro tonterías las de siempre espérate jajaja así que Dross soy una amenaza para ti porque me reconoces como enemigo digno ¿sabes? te acabas de meter con el gamer equivocas jajaja 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 si pone ya no lo eres ahora ya está se debería apreciar la canción con tan esfuerzo le tomó a hacer el juego y se le critica casi con buenos argumentos no ofendiendo es que la gente viene a insultar directamente ya no es que viniera a desargumentar de alguna manera digo bueno todavía no te ha gustado ya ¿vale? pero tío has venido a insultar literalmente hay gente que me ha venido a decirle que mi canción me insulta y que les parece pero súper mal escrito una mierda ¿vale? para los que no entiendan gilipollas que es un idioma bastante extendido a día de hoy es decir yo subí la canción con tome buena intención tratando de ganar suscriptores y dinero con tome buena intención de... ¿sabes? cosas peores también que no te hacen la forma nada que te digo y aquí la gente viniendo a desacreditar mi trabajo vamos a dejar el vídeo por aquí nada muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy suscribiros si no estáis suscritos pero ya es decir voy a ir con una anécdota que me pasó en un supermercado en un supermercado de hecho había dos pero bueno de igual una anécdota que me pasó en un supermercado que fue hace bueno sí en invierno justamente por navidad o así me dio por comer panetones porque me usamos un palazo y me lo comía para desayunar y era bastante feliz para quien no sepa que es un paletone os lo voy a buscar por aquí ¿vale? esta cosa de aquí que es esto una especie de pan dulce con trocitos de chocolate ¿vale? ¡chocolate! pero mismo que hay gente que parece que esto no lo pilla ¿vale? yo no digo nada pero ¿por qué hay gente que les quiere poner pasas a eso? es decir ¿por qué? ¿por qué? tienen que existir las pasas secas es decir si yo quiero pasas voy a una tienda y digo señor póngame pasas ¿vale? póngame pasas que voy a cogerlas las voy a poner en un bol y me las voy a comer mientras lloro porque mi vida no tiene puto sentido y no me aceptaron en las oposiciones es decir ¿quién coño? ¿quién coño? a quién le gustan las pasas es decir la persona que te diga que le gustan las pasas está mintiendo esa persona miente porque su cerebro realmente le ha hecho pensar que las pasas están buenas esa persona tiene algún tipo de problema y necesita ayuda psicológica total que a mí me gusta con chocolate como lógico como las personas normales ¿sabes? a mí me gusta bueno realmente no siento mucho por ti nuestro mío está acabado no siento te bloqueo y te quito el moderador ha sido un placer estos dos años juntos pero ya no podemos ir hablando en fin a mí me gusta con chocolate como es lógico pero principalmente el sitio donde voy a comprarlo resulta que 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 la venden con pasta y la de chocolate la tiene que bajar entonces yo pillé un panetone de un puto kilo que estaba por 2, 3 euros me parece una cosa así que estaba baratísimo para lo que es pero te suelen cobrar 5,8 euros y era de una marca no tenía marca realmente era como marca blanca eran los puto panetones de un kilo de chocolate que te pegas dos tajos y dices para dentro y no desayuno esto es lo de menos es que con las pasas de fútbol no puedo la persona que se le ocurrió poner las pasas al lado de las pipas los kikos y los cacahuetes esa persona merece el puto infierno me está entrando hambre bueno me voy bajando los pantalones hoy había un panetone de marca blanca que costaba 2, 3, 4 euros o algo así y no tenían mucho pero suelen tener y me gustaba un montonazo y las compraban cada 2 por 3 una vez al día todo una vez a dos días a tres o lo que sea y estuvimos un par de semanas comprando los y ya está porque yo por ahí y es lo típico de es que a mí de pequeño pues no me dejaban comer cosas las cosas que me importaban así que de mayor me gasto el puto dinero en cumplir putos sueños que tenía de pequeño como por ejemplo como por ejemplo coño me saldrá que he hecho yo comer helados todos los helados que me dieron la gana por ejemplo yo que sé cosas de ¿sabéis las conchitas? espérate lo voy a buscar estas 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 estos paquetes costaban bastante en su momento claro yo cuando era pequeño no tenía dinero entonces eso es de mi infancia tal cual pues a veces lo encontraba en el consul y claro tuvimos un serio problema porque yo de pequeño era fanático fanático de las conchitas esto voy a sacar de contexto y os tenéis que pegar una risa a mí me gustan mucho las conchitas entonces me gustaban mucho estas patatas y de pequeño pues tal que en esta que tuve de vieja valencia fui al consul y me encontré me encontré que había paquetes de estas de patatas y se me fue la mano completamente me compré como 7, 8, 9, 10 una barbaridad y volví al día siguiente y no vea volví al día siguiente y arrasé literalmente le pregunto porque claro era el consul yo esto aquí no lo tengo aquí tenemos el gari le pregunto perdona ¿dónde está la conchita? a las patatas estas no sé qué y dice no sé buscaré puede estar en una estanta parte me encontré y tal cual las encontré y dice oh mira están aquí y está así ra po y se me quedó mirando la tía total que este tipo de cosas me pasó con el tema de los panetones porque yo de pequeño pero de pequeño y sigo teniendo tengo familiares en Italia una tía que se casó con un tipo de Italia no sé qué no sé cuánto y nada que tengo familia allí que se vinieron a España después que eran italianos siempre hacían cosas como pues la típica lasaña canelones y así que no veas cómo estaba lo de allí era increíble y en una de estas me enseñaron lo que era un panetone y yo flipé en colores porque es que se lo habían traído desde allí desde Italia y aquí yo estaba con la vida total me dieron un trocito y ya está y llevamos desde entonces cada vez que a la mínima esta que me encontrase un panetone o lo que sea lo pillaba y nos lo intentábamos comodidad entonces en la que vi que justo en el supermercado de abajo me habían traído unos panetones de un puto kilo a dos, tres euros dije me siento mucho con esta la mía total que estuvimos como una semana dos semanas ahí arrasando hasta que pasó lo que pasó con lo cual dejé de tomar pared jamás nunca más podía tomar pared jamás ¿está viendo qué me pasó? 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 guarda tenía pasos tenía pasos ¿só que la etiqueta? ¿un día que te había hecho un grande? ¿verdad? Vosotros no sabéis lo que es Veis la cara que se me puso Cuando la abrí Yo lo voy a comer ¿Qué le pasa? ¿Qué le importa el paso? Joder, tendría que haber estudiado la actuación, tío Anda, huevos Hostia, yo de verdad, es que me dure un montón La música queda de puta madre, soy editor, yo pretendo Lo tengo toda mano Teníamos que pillar un autobús para volver Desde Santiago de Compostela, Galicia Hasta Ferrol, Galicia, que es donde vivimos nosotros Entonces había un autobús a las 2, otro autobús a las 2 y media Y después uno como a las 4 o 6 o algo así Y eso saliendo allí de las 3 autobuses Total, fuimos a la estación a las 1 y 20 de la tarde Mediodía, tarde Estuvimos allí 40 minutos esperando que llegaran los autobuses Había 4 autobuses por ahí aparcados, sin nada Había un autobús del que toca, digo, de la compañía que tenemos que montarnos Un autobús ahí que no había nadie Pero estaba delante, estaba en Andén Y todo el resto de autobuses que iban viniendo de otras compañías y tal Entonces, en el momento en el que, sobre las menos 20, más o menos, vino el autobusero y tal Y le pregunté, oye, ¿este es el que va a Ferrol? Y dice, no, este es el que va a, yo qué sé Pueblo de por aquí, de... Y dije, vale, ¿y dónde está el que va hasta Ferrol? Y me dice, pues, aparecerá en las teclas de arriba Cuestión de esperar Y nada, estuvimos allí esperando Fueron viniendo más autobuses de la misma compañía Y todo, y ninguno iba a Ferrol Ninguno, ninguno, ninguno Total, que, ah, una cosa importante No me dejaban comprar los billetes online Y tampoco me dejaban comprarlo en ventanilla Porque no tenía, esa empresa como tal, no tenía taquilla en ventanilla Entonces, o lo comprabas en otro lado O esperabas a que estuvieran los de esa compañía para comprarlo Total, estuvimos esperando allí hasta... No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? 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 ¿Como estas? Ahora en verde Al rojo Y si me llamas por whatsapp y te escribo por aqui No se que puto sentido tiene eso Supongo que me escuchara como el culo asi, pero vale Y lógicamente háblame por el chat de whatsapp Osea no tiene sentido que me hable por el chat de discord cuando estoy en minecraft Pues un poco hasta la polla de que el este haya muerto el almacen Sinceramente Ahora en verdad Y ahora en verdad ¿Vale? 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 O sea, que lo han hecho apuesta O que el server va mal Ah, entonces se puede recuperar Bueno, bueno, bueno Entonces no me preocupo mucho ¿Hay algún momento en el que... Vale ¿Hay algún momento? En el que estoy grabando esto por si me pasase cualquier cosa Poder denunciarlo Por ejemplo, el puto pico Al final te han dicho algo con ese tema Por cierto Porque a mí me dijiste, espérate Y no me volviste a decir nada De lujo ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Bueno, eso es lo importante Dos putas horas ¿En qué porque he quedado? Fíjate �� Menos mal Que yo no hablo por el chat casi Con lo cual casi nadie sabe De mi existencia Porque es que cada 2x3 estoy viendo Lo de la recompensa y me da un Mal rollo Me pongo una a mi Sí, pero yo no Aparte La cosa es que no nos encuentren en la casa No nos encuentren en la casa Que vaya mal Le sale rentable la ninja Si tiene una recompensa Exacto Creo que vamos a entender el aire Espérate En un principio lo tengo así Porque si no No entra ahí Sí Ay, ay, ay Vale, ya estoy ¿Cómo? 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 No he entendido No he entendido ¿Pero qué es Dazu? Es que no sé qué es Dazu No he entendido ¿Sabes lo que sí que he hecho de menos del pico? El poder minar volando Era tan rápido, tan eficiente Y no se te caiga nada Vale Yo tengo claro que otro no voy a comprar O sea, si no me lo dan Me quedo sin pico directamente Bueno, y en general no me voy a comprar Me lo tengo, no me lo den No voy a volver a comprar nada dentro del server No me lo den Traspaso de 50 por 50 O sea, pasar el almacén entero sería ¿No? O sea, ¿qué significa el traspaso 50 por 50? ¿Ves? Sí, 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 pasar el almacén Hombre, eso sin embargo sí que merece la pena Cuando el almacén ya te... Te mueves literalmente todo al almacén Que es puto enorme O sea, pero yo pasaría Más que tu almacén pasaría a mi almacén ¿Pero sabes por qué? Porque dentro de mi almacén puedes poner Todo tu almacén Todos los bloques No, es un 50 por 50, ¿eh? Solo te comes las paredes No, es un 50 por 50. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Qué tal de cansancio vas? Hombre, de cansancio no sé, aburrimiento bastante porque como el almacén no funciona tengo que utilizar los PV. Eso me agota mentalmente, la verdad. Muy bien, de hecho, la pared de enfrente donde hay menos espacio te la he vaciado entera. O sea, la puedes llenar entera si quieres. O puedes. El server va como el culote. Gracias. 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 Ya, eso sí. No, la verdad es que no es muy buena idea, ¿para qué engañarnos? ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Empezar a llenar filas de cofres. Porque tengo ya el espacio de dos filas que me has hecho tú, si voy a hacer eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Me vas contando? Esto era aquí, ¿no? Sí. ¿Que el server no soporta todo más? Pues toma tolvas. No, 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 no. A ver, desde el segundo y a la altura segunda también. Vale. Por la más suelta que me dicen que me ascienden la semana que viene. Yo lo vería una completa gilipollazo. Sinceramente. Pero sabiendo cómo funciona esta mente, puede ser. Yo lo siento si esto lo ve alguien del staff. Pero es que me tenéis calentito con el pico de los huevos. Que eso es mi dinero, no el vuestro. Por eso no os preocupáis. Pero sí que se tendrían que preocupar. Porque si no compro yo, pierden bastante dinerito. Aparte de que no vuelvo a recomendar el server. Es lo que hay, ¿no? Eso sí que es denunciable. Porque encima hay pruebas de que yo no lo he perdido. Y pueden pedir los registros. En los registros dice si he muerto o no. Y si saliese de que no he muerto y no me lo han devuelto. Me tendrían que, aparte de dar el pico. Darme el dinero. Más una suma por el tiempo añadido. ¿Por qué? ¿Lo has hecho todo? Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Lo has hecho todo? ¿Lo has hecho todo? ¿Lo has hecho todo? Si no vas a cobrar, no te tienen que poner tanta dificultad, la verdad. Porque entendería que te metiesen pegas en un sitio donde te van a estar cobrando un sueldo. Pero es que aquí no vas a tener sueldo. Pero es que aquí no vas a tener sueldo. ¿Cómo es lo haría? ¿No? ¿Qué? 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 Pues sí Madre mía Si es que yo creo que Todo el lag del server Lo creamos nosotros Te pasó una foto Es que esto asusta, esto da miedo Me dice que Que todos esos baules están llenos de cuerpos humanos Yo me lo creo Ha quedado pudo miedo O el que cojan ha sido por el comentario Sí Sí De hecho he cogido todas las tolvas Y una fila entera De cofres Voy al nether O voy al puente No es lo mismo Vale Es que del puente es mucho más rápido Perdónas 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 Me mola mucho, la verdad Que el pasillo sea rojito me gusta Al principio no entendía muy bien a lo que te referías Pero claro, ahora estoy viendo el este y claro, pues ya lo entiendo Y ya lo entiendo Con la temática que estaba escogiendo Haberlo hecho de cuarzo hubiese sido una pérdida de cuarzo tremenda Porque no iba a quedar guay Pero sí, sí Es más, de todos los almacenes Este es el que mejor queda estéticamente Porque ya de por sí está hecho para que dé mal rollo Te da la sensación Cuando el anterior te parecía puro, limpio, no sé qué, no sé cuánto Este parece justo lo contrario, ¿sabes? Parece sucio, tenebroso Da miedito Tienes que me gustó Cuando se me comen las tolvas te paso foto de nuevo Porque me va a dar para bastantes líneas Tienes que me gustan las tolvas Tienes que me gustan las tolvas Yo hoy sinceramente prefiero no ver las redes Tienes que me gustan las tolvas 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 Y ya está. Que, por cierto, te voy a quitar dos bloques de abajo porque al final no llegasteis a tapar los dos bloques de arriba, ¿vale? Hay dos bloques arriba, en la parte de los baúles, que te dije, lo vas a tapar y me dijiste, sí, sí, y luego lo tapo. Y nunca lo tapaste. Ya, eso es lo que te estoy diciendo, que he cogido dos bloques de abajo para ponerlos ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, tú creas las dos cosas. Perdón. 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 Venga, últimos dos stacks De toolbars Creo que va a llegar al final Ese es mi día a día Ha pasado una cosa que no me esperaba, Anas Se me están acabando los cofres Antes que las tolvas Tiene sentido porque, claro Uso el doble de cofres Pero tomate Voy a coger más cofres Y ya está De hecho no hace falta que coja tanto cofres Yo creo que con Tres stacks Voy a coger seis stacks Ya, por eso he dicho luego seis Hombre, pues al final Creo que no llego Pero Ojo, eh clas y lo vamos a probarle Me acuerdo de un server que mola un montón porque para evitar que el mundo survival estuviese hecho mierda, tenía warps en plan para madera y eso. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres que vaya haciendo zig zag o quieres una línea recta que vaya llenando? Mejor zig zag ¿no? Vale. No pasa nada. Solo haciendo el almacén es como subo el nivel de builder. El almacén es como subo el nivel de builder. Es la masa en el lado de tiempo. Eso sí, lo que molaría es que el minecraft de serie pusiese un buscador y poner en el buscador piedra, que te salga toda la piedra. Último stack de tolvas. Me va a faltar una fila. No me jodas. A ver. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Vamos a ir poco a poco. No me jodas. 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 Tengo 19 tolvas. No me jodas. 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 silenciado, no sé si seguramente no estabas en el directo porque se da trampas pero fue súper gracioso cuando estaba tu ex se llamaba me salió pero te lo juro, del alma ya viene Carmen a joderme otra vez bueno, no me pude me tapé la boca rápido porque claro, se me olvidó que estaba en directo grabando, ¿sabes? pues sabes lo peor de todo sabes lo peor de todo que era el impostor era el puto impostor aquí está el bloque de hierro no tiene el hierro suelto tengo que deshacer bloques de hierro bueno, he deshecho un bloque ahora tiene hierro suelto ya he hecho un atolvo un 네 me d immediately andamos ahí lo peor de todo Gracias. Gracias. Lo siento si te estoy dejando sordos. Pero esquema Blossom. quítate un momento de los cascos quítate un momento de todos los cascos por favor te la has quitado ya avisa avisa yo te mando algo importante venga y 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 que te ha dicho en plan no te han dicho nada no alo creo que la he cagado a la mañana te haces lo sorprendido y ya esta y tanto el primero pero literal poco más y y te asciende me tocan mucho los huevos eh me ta tocando el a mi no que te llamó de Discos pero vuelvo a utilizar la llamada del whatsapp en la vida Clone espérate el web whatsapp aunque bueno eso quiere decir que tengo que irme del mine voy a poner la última tolva y me pongo un whatsapp te voy a pasar la foto y voy a proceder a ponerme en whatsapp web desconectar aparte que es muy tarde para irme al nether eso lo hago mañana